Hola mis amores ¿Cómo están? Soy Sayuri la enfermera de la suculencia, y hoy les hablaré sobre el coronavirus o el COVID-19 y cómo combatirlo, es por eso que también les haré unas recomendaciones en esta cuarentena. La COVID-19 sigue afectando principalmente a la población de China, aunque se han producido brotes en otros países. La mayoría de las personas que se infectan padecen una enfermedad leve y se recuperan, pero en otros casos puede ser más grave. Cuiden su salud y protejan a los demás a través de las siguientes medidas. Lávense las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Al toser o estornudar, cúbranse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo, tiren el pañuelo inmediatamente y lávense las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Mantengan al menos un metro de distancia entre ustedes y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Si tienen fiebre, tos y dificultad para respirar, soliciten atención médica a tiempo. Permanezcan en casas y empiezan a encontrarse mal, aunque se trate de síntomas leves como cefalea y rinorrea leve, hasta que se recuperen. Para prevenir la COVID-19, lo más seguro es evitar el contacto físico al saludarse. Algunas formas seguras de saludos son un gesto de la mano, una inclinación de la cabeza o una reverencia. Esas son todas las recomendaciones para todos ustedes y juntos. Combatiremos el coronavirus y vivir una vida más saludable. Soy Sayuri, la enfermera de la suculencia y nos vemos hasta la próxima. Los amo mis amores.